Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió, el vecino no sé qué aprendió, a la gente no sé qué le dio, pero Todo el mundo está loco, todo el mundo, todo el mundo está loco, todo el mundo rayo del coco, y yo solo sé que montaron En el ghetto hay party, todo el mundo, everybody, tamo flow, Rastafari, ya perfecto ese body Mami tú estás bien salvaje, y yo que estoy de safari, DJ no le baje, pongan la de tegui de la ii Ese culo es tequilate, se te nota los pilates, o tú ganas o yo gano, no lo dejamos en empate, en mi casa es el remate Nos fuimos lowkey, callao sin dar detalles, la gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle, y esto es ¡Suscríbete! Dancing a ti ghettoand a ti ghetto, e' la di ghettoハ' si in de ghettoand a ti ghettoand a ti ghetto Dancing a ti ghettoand a ti ghettoand a ti ghetto段, appe and in de ghettoand a ti ghettoand a ti ghetto En el barrio, siempre hay bailos de Ave maria. El trago nunca falta ni la buena compañía. Yeah. Cómo ha cambiado la vida Yo crecí en el ghetto y el mundo es la casa mía Casa mía Acti en la T-Ghetto, en la T-Ghetto Acti en T-Ghetto, en la T-Ghetto Acti en la T-Ghetto, en la T-Ghetto Acti en T-Ghetto, en la T-Ghetto Acti en la T-Ghetto, en la T-Ghetto Acti en T-Ghetto